Oye, ¿podríamos usar eso o venderlo? No lo tengo muy claro Nunca estoy sin servo, tío No hay nada más al futuro que un arma humeante y un puñado de monedas Ahora sí, vamos para allá La verdad es que la mitad de cosas yo ya no sé de qué deleces son Solo sé que son de deleces Pero ya está No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¡No muestras! ¡El menor de siempre! ¡No! ¡Ahhh! Ahora es cuando vamos a descubrir ¿Se aguanta o no aguanta esto? Es 100 pero no es instantáneo Vale Empiezan a llegar Ha llegado uno por ahora Están petando cosas Ahí vienen Ya, ya, ya Sí, sí, sí Ahí vienen Aparecerán o no aparecido No, no, no No, no No, no 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 No, es que al estar en la ciudad Habrán aparecido en sitios random ¿Sabes? Habrán aparecido en sitios random Vale, vale Pero me gusta, me gusta Me gusta el estar acojonado No saber cuándo me va a aparecer cualquier cosa en cualquier sitio No sé, me gusta No voy a poder abrirla No creo que pueda abrirla ¿Quién anda ahí? Vale No, pero... No sé, no sé 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 Cuéntame un chiste ¿Cuál es el colmo de un electricista que no le siga la corriente? ¿Quieres remojar el gaznace o te apetece divertirme? Es, es, es puto Alexa, tío Es puto Alexa Tomaré una cerveza Fría y refrescante Es un robot que cada dos o tres días me da cerveza No, justamente de inteligencia no Es un generador de carisma y fuerza Y fuerza, de inteligencia no A mí también me alegra verte ¿Te apetece una birra o quieres que te cuente un chiste? Cuéntame un chiste, Alex, digo, José Juan Cuéntame un chiste Y un chiste sobre pizza Venga No hay pasta en juego Joder, es peor que Alexa, en verdad Cuéntame un chiste He decidido vender la aspiradora No hace más que coger polvo ¿Quieres una cerveza? Cuéntame un chiste Pues ya no me sé más chistes Ah ¿Quieres una cerveza? Ah Eso sí Eso sí que no Eso sí que no me lo esperaba El silencio del personaje es real La verdad que sí ¿Sabes dónde puedo encontrar más recetas? Pregúntaselo al distribuidor Puede que haya en los bares y restaurantes de la zona ¿Quieres una cerveza? Sí, la verdad que sí Tomaré una cerveza Fría y... ¿Cuál es la cerveza? No No Gracias. ¿Pero yo me lo quiero quedar? ¿Se murió el chat? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lleva aquí. ¿Lol? Pero escucha... No sé. ¿Pero qué fantasy es esta? Yo me lo quedo, ¿eh? ¿Cómo lo llamamos, gente? Pero soy super pana, tío. A mí me la pela que el juego diga que lo tengo que dar. Yo me lo quedo. A mí que me registren. Yo compadre. Yo compadre. Oh. ¡Vamos, compa! Yo estoy... Yo soy muy feliz Sí, le mando al santuario O sea que es... Que es un puto robot que te prepara cerveza, tío Pero... A mí también Yo no lo he visto venir ¡Wow! ¿Quién anda ahí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, sí, ¿Lideral? Sí